Una noticia comenzando la mañana importante, ¿no? Así es, una noticia muy importante porque los taxistas habían estado también en desacuerdo con este levantamiento del pico y placa y ha generado mucha controversia sobre este tema y tenemos un invitado muy especial para hablar con él. Vamos a hablar directamente con Hugo Espina, que es el director que agremia a este grupo de los taxistas. Hugo, muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes de las Mañanas con Uno. Hugo, primero queremos saber si finalmente sí tienen programado un paro o no. Claro que sí, el paro de taxistas es inminente y se va a dar por sí solo. Después del día 26 van a estar 52 mil taxis rodando en las calles y con Bogotá desocupada. Se va a acrecentar la accidentalidad en la capital de la República y en los días previos al 26, posteriores al 26, vamos a encontrar una inmovilidad en la capital de la República ya que no entendemos la secretaria de movilidad, perdón, acá en Bogotá no hay secretaría de movilidad, quiero corregir eso. Tenemos una inmovilidad en la capital de la República y se va a profundizar y agudizar más el para dónde va en la capital de la República con los taxis. Pero déjeme, yo quiero primero pedirle disculpas a este usuario que fue agredido por un falso taxista porque el gremio no lo reconoce como taxista. Esa reacción de ese señor con ese usuario para nosotros como gremio no lo reconocemos como taxista. Esa agresividad que tuvo este señor para con este usuario, yo le pido en nombre del gremio disculpas públicas a la ciudadanía por ese proceder de ese señor conductor. Señor, perdón la interrumpo Hernán, discúlpame, ustedes en un principio también se oponían a que les pusieran esa medida de pico y placa y ahora se oponen a ese levantamiento, ¿qué pasa ahí? Claro que sí, en agosto 2 del 2001 hubo un paro muy fuerte en la capital de la República porque nos quisieron imponer el 40% del parque automotor parado, esto quería decir cuatro meses al año, hoy paramos dos meses al año, con un agravante, en el año 2001 habían aproximadamente 41 mil taxis, hoy debían de existir los mismos 41 mil, pero no fue así, hoy tenemos 52 mil taxis, se reprodujeron y se reproducieron los taxis teniendo en cuenta que está congelado el parque automotor, ¿esto qué quiere decir? Que no sabemos de dónde nacieron todos estos taxis de manera indiscriminada y quién fue el que los matriculó. Hernán tiene otra pregunta, perdón, lo interrumpo porque hay más de 22 quejas diarias de las usuarias. Exactamente, Hugo, muy buenos días, le habla Hernán Orjuela, bienvenido a las bañadas con uno. Y quisiera hacerle dos preguntas en una, Hugo, la primera es, a ver, me da la impresión, como comenzamos la entrevista, de que el diálogo está muy cerrado, porque lo oigo muy radicalmente en que la decisión, obviamente, del gremio de taxistas es entrar a paro o entrar a paro, no veo como una luz de hablar, obviamente, con el gobierno local para ver si concertan, sobre todo en esta época de Navidad, donde todos sabemos que las congestiones y necesidades de transporte son importantes, eso primero que todo. Y como segunda medida, Hugo, es que no solamente el problema es de un taxista, infortunadamente las denuncias diarias que llegan a la policía, que la gente sabe, son cantidades y no solamente por tema de violencia, sino un poco de intolerancia. Entonces, yo creo que el diálogo, Hugo, hay que concertarlo, no sé usted qué opina en este momento. No, por supuesto, mire, lo primero, Hernán, nosotros, por supuesto que queremos el diálogo, pero es que no entendemos cuando estamos sentados en una mesa, cuando nos enteramos los gremios de sindicatos, fue que Pico y Placa ha levantado para los taxis sin ningún tipo de concertación. A nosotros nadie nos llamó a la mesa a decirnos, oiga, mire, vamos a levantar de Pico y Placa a los conductores de taxis, ¿ustedes qué opinan? A nosotros nadie nos tomó en cuenta para esa decisión. Y dos, no son 22 quejas diarias, Hernán, son 54 quejas diarias por parte de la mala prestación del servicio y por la agresividad que manejan los conductores de taxi en la capital de la República. Pero si ustedes me lo permiten, yo no quiero decir que el fin justifique los medios, pero yo quisiera que alguno de ustedes, señores periodistas y señores televidentes, se pusieran en los zapatos de un conductor asalariado de taxi en la ciudad de Bogotá. Y hablo por mí, cuando yo fui a pedir taxi, yo soy conductor de taxi, hay que aclarar ya la ciudadanía, conductor de taxi por más de 30 años. Hace poquito vendí mi taxi para comprar un apartamentico, pero le quiero decir lo siguiente, me encontré con muchas sorpresas cuando fui a pedir un taxi a un dueño de un vehículo, y me encontré que para que me diera trabajo a mí, tenía que pagarle 500 mil pesos de depósito. Yo no los tenía, y me tocó acudir a un gota a gota, como a todos los conductores, para que me prestaran esos 500 mil. Adicionalmente a ello, me pidió 130 mil pesos por el producido de 14 horas, 50 mil y 60 mil de gasolina, 12 mil pesos de ahorro diario que tengo que hacerle al señor del carro por si al vehículo le sucede algo. Claro, claro, no. Y cuando yo como conductor, cuando yo como conductor hago 180 mil pesos para el vehículo, ahí sí comienzo a ganarme mi salario. Claro, no, es clarísimo, discúlpeme, discúlpeme Hugo, lo interrumpo, no, es clarísimo, y obviamente la justificación que tiene usted es absolutamente clara, ahora hay de parte y parte taxistas que obviamente tienen este problema y también usuarios que también de pronto son bastante intolerantes. Pero bueno, Mónica tiene una última pregunta, mi querido Hugo, para usted. Hugo, sabemos las necesidades de los taxistas, por supuesto, y los compromisos con su familia, pero creo que eso no justifica un maltrato. Yo me considero que soy muy cordial con los taxistas y he sido víctima de algunas agresiones por parte de los taxistas. ¿Cuál es el compromiso de ustedes con los usuarios? Mire, nosotros le hemos venido pidiendo al Ministerio de Transportes, a la Secretaría de Movilidad, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, que cuando le vayan a dar la licencia de conducción a un conductor de servicio público, nos capaciten, es que a nosotros nadie nos enseñó a venderle un servicio a un ciudadano. Aquí cualquiera se queda desempleado y se va a manejar un taxi. Usted, cualquier camarógrafo, cualquier periodista, he encontrado periodistas, he encontrado médicos, he encontrado abogados, he encontrado personas celadores que aprenden a manejar y se van a manejar un taxi. Pero no creo que haya un curso para ser buena persona. Sí. Claro, pero mira, yo simplemente le digo una cosa, así sea para vender una crema de manos, a uno le dan una capacitación y una preparación. A nosotros nadie nos capacita. Esto no quiere decir que no tengamos educación para tratar a una persona. Nosotros rechazamos cualquier agresión, cualquier maltrato hacia los usuarios, por favor. Ningún taxista, se lo digo con toda claridad a Hernán, Mónica, Claudia y señores televidentes, ningún taxista está apoyando cualquier agresión o cualquier tipo de violencia contra ningún usuario. Muy bien. Y yo los invito, señor usuario, si a usted le da miedo denunciar porque cree que el conductor de taxi, yo acabo de reconocer que no son 22, que son 52 las quejas. Es clarísimo. Mire que también tenemos un mía culpa. Mire, les voy a dar mi teléfono celular al aire. Si a usted le da miedo denunciar, señor usuario, dame la placa del taxi. Entiéndame, nosotros sabemos muy bien, Hugo, sin temor. Sí, Hugo, permítame, lo interrumpo una vez. Mire, sabemos perfectamente, usted es una persona profesional, idónea, está tratando obviamente de hacer una denuncia lógica para ustedes. Y yo creo, vuelvo e insisto, debe haber una manera o una mecánica de diálogo, de concertar. Yo creo que el gobierno no puede ser tan insensato en este momento ni ustedes, sobre todo en una época tan importante para todos los colombianos y especialmente en Bogotá. Hugo, muchas gracias, de verdad. Qué pena interrumpirlo, pero ojalá que hoy tengamos buenas noticias en el curso del día. Todos los éxitos y feliz Navidad para usted, Hugo, y para los suyos. Y ojalá este tema se arregle. Muchas gracias, Hugo, por esta entrevista que nos ha entregado en las Mañanas con Uno. Muchas gracias. No, a ustedes, que Dios los bendiga, muchas gracias. Y las puertas del diálogo estarán abiertas. Muy bien, gracias. Gracias.